¡Yo te reto! El Inca fue secuestrado por los españoles. Agarre Pacífico. Correcto, David Dismal. Correcto. Júpiter. Mercurio. Dula Rodríguez. No, María Pía. ¡La Carlota! ¡Tres, dos, más! ¡Justo para los combatientes tienen que lanzar en dos! ¡Sacate 200 mil citaciones! ¡Dios mío! ¡Tiempo! ¡Vamos a incendiar la pradera! ¡Torta! 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 ¡Huevos nuevos, señores! E.E.G. Después de los milagros de la rosa.